La vida tiene momentos malos donde los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan Pero yo me quedo con los que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo, yo, yo, yo Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza Donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Una fiesta, una fiesta gigantesca De la alegría, donde la alegría Después que se despierta ya nunca más se acuesta La vida La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé ¡Gracias!